Buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Qué dice Marco Rubén? Aquí listo ya. Que ya nos va a ir el tiempo. Hay que ver un mensaje de Insaforp ya. Ya 4 de octubre creo que finalizan las clases por ahí. Sí, hay que ponerse el día en la plataforma. Eso sí se me olvidó porque ahorita vengo de una reunión. Pero sí, en un rato se hace. Sí, un ratito ahí hay que ponerse para que haya, en este caso, evidencia de que ha participado. Pablo Adalberto Ábrego, hay que ponerse el día en la plataforma, pero no sé si Pablo. Estoy preguntando, Pablo Inicé, quizás ya estuvo, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Aquí. Ya dispuesto. Eso, eso. Hay que ingresar a la plataforma, Pablo, para que podamos ahí estar al día, ¿verdad? Hay que hacer el segundo, hay que hacer el examen en medio, ¿verdad? Para poderlo tener ahí, en lo que estábamos hablando con Marco Rubén. Ya lo realicé. Eso, yo ya sabía. Pablo Adalberto va dos pasos adelante de uno. Muy bien, bienvenidos. Creo que se están sumando todos. Vamos a tener hoy una agenda un poco interesante, porque vamos a seguir, indudablemente, hablando de dos elementos indiscutibles. Vamos a hablar ahora de cómo hacer una presentación y la comunicación persuasiva del plan de negocios a posibles inversionistas o socios. Pero también vamos a ver la herramienta que vamos viendo paralelamente, que es, y que tiene íntima relación, y que es el FODA, ¿verdad? DAFO. Ayer vimos variables internas y externas. Estuvo interesante, ¿verdad? Ocupar el chat. Ahora nos vamos a meter un poco más sobre cruces de variables, ¿verdad? Es un poquito más preciso. Normalmente, normalmente, escuche muy bien, de 10 ocasiones, este es un estudio que se, de 10 ocasiones, solamente 9, solamente 9 se quedan hasta la parte de las variables internas y externas. No profundizan. Solo una persona profundiza hasta lo que son cruces de variables. Probablemente usted ya profundizó en ese cruce de variables y ya pudo ahondar mucho más. Entonces, el cruce de variables me permite a mí tener respuestas y tener estrategias. Una respuesta se convierte en una estrategia. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de nuestra clase. Nuestra agenda será sencilla. Es una agenda muy agradable. Vamos a ver ahora la presentación y comunicación persuasiva. Esa palabra es clave, persuadir. ¿Cómo se persuade? Bueno, del plan de negocios. Se recuerda que ya vimos cuál era un plan de negocios, ¿verdad? Vimos los componentes de los mismos. Vimos el informe, en este caso, directo, ¿verdad? Que se hace. Y hacia los inversionistas o algún socio, ¿verdad? Normalmente en el país, la parte de inversionista ha venido proliferando. Anteriormente era un porcentaje muy mínimo. Ahora es un porcentaje muy alto. Y también la palabra socio, ¿verdad? Entonces, estaremos buscando. Y en la segunda parte, estaremos ahondando más en la herramienta que estamos utilizando. Bueno, así que bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar con ustedes. Les parece que vayamos de una sola vez para aprovechar el tiempo y poder estar de lleno y ocupar al máximo el tiempo que tenemos. Y que así podamos avanzar directamente. Estamos todavía a unos minutitos. Tres minutos han pasado de las ocho de la noche. Algunos todavía están tomándose el chocolate, el café. Que será avena, ¿verdad? Para los que son fits, ¿verdad? O agua, ¿verdad? Para los más naturales, ¿verdad? Aquí. Y bienvenidos. Siempre recordarles que por norma de Insafor siempre es determinante tener su cámara encendida para sus evaluaciones. Que hacen directamente y agradecerles siempre la oportunidad que nos brindan, ¿verdad? De estar, pues, compartiendo con ustedes, ¿verdad? Siempre hay riqueza cuando compartimos. Riqueza de experiencia, riqueza de conocimiento. El escucharles a ustedes también es interesante. Recuerde que no existe una verdad absoluta solamente Dios. Y hay diferentes posturas. Esta noche estaremos en esa agenda. Una agenda directamente. Una presentación de cómo hacemos nuestro plan de negocios. Pero estaremos siguiendo el plan del manejo de la herramienta, ¿verdad? De un diagnóstico. Que es un diagnóstico mínimo. Mínimo. Que se llama FODA. Y ahora veremos la segunda parte, que es el DAFO. Cómo se hacen cruzos de variables. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Sin mayor preámbulo, vámonos directamente a la clase. Y podamos, en este caso, gozar del tiempo necesario. Ocupando siempre la prerrogativa que la supervisión y la gestión empresarial no puede ser vista. Si no tenemos claridad de cómo presentamos las cosas. Cómo nos comunicamos. La comunicación persuasiva. Si usted me dice, ¿qué será la comunicación persuasiva, Mami? Es sencillo. Es aquella comunicación que se entiende. Y que al final yo logro percibir que tiene un beneficio para mí. ¿Cómo se persuade a alguien? Cuando usted presenta un beneficio. Claramente. Y esta es una estrategia de venta, ¿verdad? Y, indudablemente, vamos a hacer una presentación. Vamos a hacer quizás una comunicación para alguien. Tenemos que tener claro quién es nuestro público. Qué es lo que vamos a hacer. Y ahora, en este caso, nos reúne el poder presentar un caso que evidencie. Cómo la comunicación persuasiva del plan de negocios es manejada y colocada a las órdenes de los posibles inversionistas o socios. ¿Qué haremos? Bueno, vamos a conocer un poco, a través de un caso, la presentación y comunicación persuasiva del plan de negocios a los posibles inversores o socios. Lo vamos a describir paso a paso para que luego podamos identificar elementos vitales para la presentación, para la comunicación persuasiva dentro del plan de negocios. Quiero acotar y decir tres cosas importantes. La presentación y la comunicación deben estar versadas claramente sobre la disposición y la actitud que yo tenga. La actitud no debe ser ni más allá de lo que debería detenerse, ni tan abajo que de repente pudiera dar una inferencia negativa. Es decir, un equilibrio total en lo que presente. ¿Qué haremos para iniciar? Definamos un poco a qué nos estamos refiriendo sobre la presentación y comunicación persuasiva. Para eso, siempre, siempre tendremos que colocar el fundamento. Es decir, si hablamos de ello, estamos hablando de que el fundamento es un proceso crucial. Esto de presentar, de comunicarnos en una forma persuasiva el plan de negocios a la gente con la cual nos vamos a involucrar, es un proceso crucial. Y si es crucial, está la hermana gemela que es vital. Lo crucial, lo crucial, está junto a lo vital. ¿Para qué? Para atraer el interés. Si no atraemos el interés, entonces, indudablemente no van a invertir, no van a querer estar con nosotros. Para atraer el interés, ¿qué es el interés? Llamar la atención. ¿Qué es el interés? Poder, en este caso, colocar en su mente una pequeña idea que me permita tener sus ojos y su atención, interés. Y, por supuesto, la inversión en un proyecto empresarial, en un proyecto de emprendedurismo, el que quiera usted. Esto implica, queridos amigos, que hay que crear una narración convincente, que destaque aspectos claves del plan de negocios. El problema muchas veces es que cuando presentamos el plan de negocios, o lo presentamos muy inflado, o lo presentamos muy esquelético. ¿Qué quiere decir con esto, Marvin? Que no hay un término real, a veces, para presentarlo. Presentamos como que es la última maravilla, o presentamos como aquello, mire, no me hago cargo si esto no sale bien. Debe tener la capacidad de ser un emprendedor para ejecutar con éxito algo que la gente pueda olfatear sobre el sentido verdadero que es. Entonces, si hablamos claramente de ello, estamos hablando claramente de un procedimiento, de un paso a paso, de la presentación a los posibles inversionistas. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, vamos a verlo a través de este paso a paso, que es un caso claramente establecido. Primero, indudablemente, estamos hablando de preparación. Uno de los problemas fundamentales del salvadoreño es que no se prepara. La preparación no es parte de un hábito que se desarrolle día a día, sino otro hábito que se tiene es la improvisación. Y se considera la improvisación como un arte, lo cual es destructivo. Lo primero que habría que preparar es analizar al público al cual nos vamos a dirigir, es decir, al público objetivo. Hay que valorar qué es, quiénes son. Hay que investigar quiénes podrían ser los inversionistas. Hay que alinear claramente esa investigación para conocimiento, entendimiento, precisión de cuáles son sus intereses, qué es lo que buscan, qué es lo que no buscan. Pero para eso hay que prepararnos. No hay peor cosa que usted esté frente a un grupo de personas y las personas dicen, no, eso no me interesa a mí. No sé por qué realmente estoy en esta reunión. Me está presentando un proyecto y eso no me interesa a mí. Ah, no estudiamos análisis profundo de los intereses de ese público. No investigamos realmente cuáles eran sus demandas y sus intereses. Luego hay que refinar un poco y cuando se dice refinar, nos estamos únicamente señalando en dos elementos. Sintetizarlo y revisarlo a conciencia. El refinamiento viene de poder bosquejar de manera clara, precisa. Y ahora le decía yo a un conjunto de empresarios, cuando se presenta un proyecto, entre más usted, entre más hable sin tener la base, mucho más está cometiendo errores. Si no lo conoce, busque usted sintetizarlo y profundizar. Al final hay que establecer los objetivos de la inversión. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué logra la gente haciendo una inversión? Hay que alinear el plan con los intereses de esta gente. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un inversor? Saber cuál va a ser el retorno que va a tener. ¿Verdad? Establecer las metas financieras claramente. Por ejemplo, imagínese que tiene usted un negocio de tecnología y usted se está preparando para presentarlo a un grupo de inversionistas de capital, en este caso directamente de riesgo, hay un capital de riesgo ciertamente en tecnología y en la industria de la tecnología, es muy clara. Nosotros tenemos una cartera de clientes en el área de tecnología que están compuestos por socios, por inversionistas, y su objetivo es recaudar un millón para expandir su negocio, tendrá que presentarse usted correctamente, tendrá que explorar los intereses de ellos, tendrá que, en este caso, saber qué hacer. Imagínese qué cosas le pueden preguntar sobre los riesgos que hay. Yo siempre que un gerente, un dueño de una empresa va a pedir un crédito, le digo yo, prepárese para las preguntas que le van a hacer. Es que no quiero pensar en eso porque me pongo nervioso. Pues esa la van a hacer. ¿Qué tanto riesgo hay de que esto falle? Esas preguntas se las van a hacer. ¿Qué tantos fracasos usted ha tenido? Le preguntaron a un señor, ¿por qué deberíamos confiar en usted? Si la primera empresa que usted tuvo, fracasó. La segunda, no alcanzó el mínimo. La tercera, sus empleados no creyeron en usted. La cuarta vez que intentó crear una empresa, pues en este caso, quedó fatal. La quinta, pues no lo sabemos muy bien y ahorita que está, en este caso, presentándola. Y el señor, ese señor únicamente dijo, tengo claridad y conozco lo que estoy haciendo. Ese señor se llamaba Henry Ford. Hay que tener precisión de conocimiento. Segundo elemento que hay que pensar al momento de presentar un plan de negocios a inversionistas. Hay que tener el desarrollo de un discurso. Hay que crear una historia convincente. No cree historias que de repente la gente de repente no la va a creer. No, mire, si esto nunca se ha hecho, habrá que ver. Lo que mejor habría que resaltar es la propuesta de valor único en el sentido de enfatizar cuál es el retorno de inversión que va a tener. El famoso ROI. ¿Cuándo se va a tener el retorno de inversión? Es una actividad clave. Es decir, hay que utilizar una estructura narrativa sólida. Si usted escucha palabras en un discurso como las siguientes, ¿cómo les podría expresar? Se me ha ido la palabra. Se me ha ido las ideas. Eso no es una estructura narrativa sólida. Hay que prepararnos en todas las áreas. Usted me dice, mire, el hablar frente a las personas no es una de mis habilidades. Pues debería de practicarla, desarrollar esa habilidad. Porque usted va a mostrar su negocio y va a mostrarlo de manera tal que usted va a presentar que su negocio resuelve un problema existente. Y hay que presentar proyecciones financieras atractivas que realmente hay sin dejar a un lado aquellos elementos que de repente son realistas. Riesgos que pueden existir. Por ejemplo, hay que diseñar una historia sobre un producto tecnológico que podría revolucionar. Por ejemplo, hay alguien acá en El Salvador que está diseñando. Es un pequeño tech, ¿verdad? Que resuelve la parte de las antenas. Resuelve la parte de la sincronía de los canales. No está desarrollando un ingeniero, ¿verdad? Que en este caso es mecatrónico, ¿verdad? Una persona que conozco. Hay que generar claramente una propuesta en donde se vea reflejado que lo que van a invertir va a tener retorno. ¿Cuánto se va a tardar el retorno? Mire, yo creo que hay que dar datos con proyecciones. No podemos ser precisos, pero sí con proyecciones. La proyección está basada en el pasado, en el presente, y con eso hago una proyección. Es estratégico. Y sobre eso manejo un discurso. Si maneja un discurso, en este caso mentiroso, no, 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 no se preocupe. En tres meses va a tener ya, nadie le va a poder, en este caso, invertir. Tercer paso. Creación de, indudablemente, de materiales. Hay que elaborar siempre una presentación visual que represente lo que nosotros estamos. Si usted se ha percatado de las clases que hemos tenido, a mí me gusta mucho utilizar el informe de tabla, porque el informe de tabla tiene precisión de ubicación de elementos. Si usted ve, claramente hay un énfasis, hay un color, está, en este caso, estratificado, ¿verdad? Hay una claridad, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos utilizando. Si va a utilizar un gráfico que sea entendible, si va a destacar algún punto que sea asegurable, si va a explicar una forma de indicador, tiene que saber por qué está midiendo aquello. Y eso me implica el paso número cuatro. Hay que hacer una prueba y revisión. Eso no nos gusta hacer. No, no, ya estoy preparado con esto. Como salga. Ese es el típico salvadoreño. Pero el típico salvadoreño que no triunfa, sino que, en este caso, inventa y va, en este caso, al despeñadero. Hay que realizar ensayos frente a gente que nosotros nos podría, en este caso, dar una retroalimentación. Hay que recopilar esa retroalimentación para ajustar nuestra presentación. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo me tardé? ¿Cómo lo vistes? ¿Entendiste? Hay que practicar la presentación con preguntas difíciles que nos van a hacer. Yo siempre hago una lista de preguntas que un cliente me va a hacer sobre un servicio, un producto o algo que yo estoy ofreciendo. Por ejemplo, una certificación. La pregunta que me hacen, ¿cuánto usted me garantiza que la certificación que yo voy a obtener va a ser garantía de que, en este caso, las personas puedan solicitarme mi servicio? No puedo, en este caso, tener un porcentaje sobre eso, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ofrecerle la certificación. El lobby que usted haga, fuera del país o dentro del país, es otro proceso. Hay que ser práctico, ¿verdad?, sobre preguntas difíciles. Incorporar la retroalimentación. No, pero usted debería tener un porcentaje. Yo le puedo dar un porcentaje de lo que puede, en este caso, su gente asimilar el proceso. Quinto paso. ¿Cómo hace usted una presentación? La organiza de forma individual, grupal. Usted tiene que examinar el grupo de personas al cual se está dirigiendo. Y personalizar, en este caso, una presentación, no es lo mismo que esa misma utilizarla con otro grupo de personas. Hay que tener claro. Es como el error que cometen los que hacen su hoja de vida. La misma hoja de vida hacen para todas las ofertas de empleo. Es por eso que no le llaman. Para cada oferta de empleo hay que tener una intencionalidad de saber qué coloco y qué no voy a colocar. Qué elementos, en este caso, dejo afuera y qué elementos col... Marvin está mintiendo. No, no, no. Lo que pasa es que hay un tiempo estimado de gente que lee su hoja de vida. Por ejemplo, su servidor lo contratan para eso. Entonces, no tenemos mucho tiempo. Si llegan 60 hojas de vida, tenemos que leer rápidamente y tendremos, en este caso, minutos. Y si usted, en este caso, me cuenta del curso que hizo en 1989, cuando estaba en noveno grado, entonces probablemente le va a abarcar un tiempo específico. ¿Cuál es el seguimiento que debería tener? Seguir en contacto cuando ya lo presente, ¿verdad? Mostrar con entusiasmo lo que ha hecho, ver cómo la gente ha reaccionado. No, pero dele seguimiento. El mayor problema es que no, fue un fracaso realmente lo que hice. No, dele seguimiento. Probablemente alguien, en este caso, aunque usted diga que fue frágil, alguien de repente vio una oportunidad. Cuando es un inversionista claramente establecido y cuando es alguien de negocios, ve una oportunidad a pesar de la fragilidad. Hay que enviar a alguien agradeciendo el interés que ha tenido de estar acá. Mire, yo tengo a una persona hace cuatro semanas que me llama una vez por semana ofreciéndome una tarjeta de crédito. Ya le dije que no, que no estoy interesado. La última vez agregó tres beneficios que no había ofrecido. Y sabe que estoy pensándolo ya en la cuarta semana, porque los tres beneficios que él está ofreciendo y los está dejando por escrito me interesan a mí. Esos no estaban en la primera semana. Probablemente algunas fragilidades en la presentación, usted las dejó, pero si usted le da seguimiento, esa gente va a poder tener la posibilidad de dialogar con ustedes. Muy bien. Estos son pasos, indudablemente, que hay que tener claro al momento de su presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Está claro? ¿Cómo lo precisan? Muy bien. Su silencio me dice que está todo muy bien claro. Déjeme ir entonces rápidamente a la segunda parte de nuestra clase. ¿Se recuerda que ayer estuvimos analizando la herramienta que nos va a servir para todos estos temas? ¿Lo vamos a ocupar? ¿Se recuerda en este caso que hemos estado viendo FODA? Ahora veremos DAFO. ¿Se recuerda que hemos visto las variables internas y variables externas? Bueno, quiero recordarles que las variables externas son debilidades y fortalezas. Quiero recordarles que las variables externas son amenazas y oportunidades. Pero ahora le agregamos algunos componentes más son factores negativos aquellos que se diseñan en las debilidades y en las amenazas. Significa que lo que yo redacte en las fortalezas y en las oportunidades son factores positivos lo que yo redacte en las fortalezas y en las oportunidades. Marvin, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque ese es un principio de cómo voy a empezar a redactar, en este caso, las variables. No hay que olvidar que el análisis interno responde a la debilidad y a la fortaleza. ¿Qué es un análisis? Un análisis es una lectura de lo que yo tengo una percepción. Por ejemplo, si yo dijera, este mismo ejemplo lo ocupé, que el 85% de los que están presentes van a aprobar el curso. Si yo hiciera un análisis, no, no me iría por el 85%, me iría por el 15% que ha reprobado y trataría de indagar por qué ha reprobado. Indudablemente, fortalecer el 85% siempre estaría dentro de mis áreas estratégicas, pero el 15% es importante para mí, porque probablemente ahí encuentre elementos que me permitan establecer un vínculo mayor. Ese es un análisis. Entonces, los análisis son internos y análisis externos. ¿Cómo hacen las lecturas ustedes? Va a depender muy claramente de esto. Y déjeme avanzar un poco más. Cuando hablamos claramente de los cuatro cuadrantes, se recuerda que hemos visto oportunidades, hemos visto fortalezas, debilidades y amenazas. Esos, al hacer un cruce, forman cuatro cuadrantes. En cada cuadrante, en este caso, vamos a formar estrategias. ¿Qué es una estrategia? La estrategia es una solución. ¿Qué es una solución? Es una respuesta a una problemática, a una situación, a un desafío, a una figura que claramente se nos está, en este caso, estableciendo. Hay que establecer estrategias para corregir debilidades. Hay que establecer estrategias para afrontar amenazas. Hay que establecer estrategias para mantener las fortalezas. Hay que establecer estrategias para explotar las oportunidades. ¿Está conmigo? ¿Preguntas al momento? Tenemos, en este caso, 96% de asistencia. Perfecto. Nuevamente, cuatro cuadrantes. Véalos ustedes ahí en su pantalla. Cuatro cuadrantes. Vamos a ver. Excelente, Fátima. Estrategias para corregir debilidades. Estrategias para afrontar amenazas. Estrategias para mantener fortalezas. Estrategias para explotar oportunidades. Vamos a ver ahora un cuadrante. Déjeme ahora compartirle el ejemplo que, en este caso, habíamos dicho, no sin antes, claramente referirnos a qué es lo que vamos a encontrar en cada cuadrante. Míreme acá. Y acá está lo que normalmente no enseñan del FODA. Únicamente se quedan en que señalen las fortalezas, señalen las debilidades, señalen las oportunidades y señalen las amenazas. Pero nunca, casi siempre, nunca, hacen un cruce de variables. ¿Qué es el cruce de variables? El cruce de variables es un DAFO cruzado. Es el que convierte. Esas variables son las que dan a luz las estrategias. ¿Qué significa que las estrategias no pueden, en este caso, existir si no vienen de un diagnóstico? El diagnóstico es el FODA, que ahora se convierte en DAFO. ¿Por qué? Porque hace un cruce de variables. Primer cruce de variables, miren. Hay que cruzar oportunidades con fortalezas. Véanla ahí, está en la parte superior izquierda de su pantalla. Acá tenemos, en este caso, oportunidades y tenemos fortalezas. Primer cruce. Entonces, voy a cruzar una fortaleza más una oportunidad. ¿Qué pasa cuando hago un cruce de una fortaleza y una oportunidad? Voy a crear una estrategia ofensiva. Voy a atacar. Voy a atacar. Si cruzo una fortaleza con una oportunidad, voy a atacar. Voy a sacar lo mejor de esa fortaleza para utilizar esa oportunidad y generar claramente una apuesta directa. Ok. Primer cruce. Segundo cruce. Oportunidad con debilidad. Tengo acá la oportunidad. Tengo acá la oportunidad. Y tengo acá la debilidad. Es decir, debilidad más oportunidad me da una estrategia de reorientar. Dicen los anglosajones cambiar de rumbo el barco. Hay que poder reorientar. Hay que poder reorientar. Es una estrategia de reorientar. Cuando cruce. Cuando cruzo una oportunidad con una debilidad me da una estrategia de reorientación. Cuando hago un cruce, me voy aquí abajo rápidamente, de una amenaza con una fortaleza, me da una estrategia defensiva. O sea, me hace que yo pueda generar las defensas necesarias para lo que en este caso se me presenta. Una fortaleza y una amenaza hacen algo que de repente muchas veces no hacemos. Hay que defendernos. ¿Verdad? No solo atacando, en este caso se triunfa, sino también defendiendo. Y el último cruce que está ahí es una amenaza con una debilidad. Marvin, pero es una locura. Unimos dos cosas que son frágiles. En la debilidad es algo interno en lo que yo tengo control. En la amenaza no. Es algo que pasa afuera. Bueno, entonces al unirlas las dos, debo de formar una estrategia de supervivencia. Supervivencia. Ofensivas. Reorientación. Defensivas. Y supervivencia. Ahora vamos a un ejemplo. Marvin, déjenme lo claro en un ejemplo, con todo gusto. Ayer lo teníamos. ¿Verdad? ¿Se recuerda? Ayer lo teníamos el ejemplo. Y nos vamos al ejemplo. Del cruce de variables. Hagamos el primero. Miren. Vea usted acá. Tenemos el primer. Si usted ve. Tenemos acá las oportunidades. Aquí estoy sombreando. Las verdes. Y a un costado tenemos las fortalezas. Nuevamente recordemos. ¿Qué pasa cuando yo voy a unir una fortaleza con una oportunidad? Aquí tenemos la definición. Mire el cuadro. Dice que son ofensivas. Es decir, vamos a atacar. Las estrategias ofensivas buscan obtener el máximo beneficio de una oportunidad mediante el uso de la fortaleza. Nuevamente, la estrategia ofensiva nos va a permitir sacar el máximo beneficio de la oportunidad mediante el uso de la fortaleza. Marco Rubén, mándeme. Buenas noches, licenciado, yo quiero poner un punto, porque ahorita, este es bien importante, ¿verdad? Y hoy que lo está tocando usted, me gustaría tal vez hacérselo de su conocimiento y escuchar su opinión, porque me ha dejado muchas dudas. Le comento, yo creo que no lo había mencionado, trabajo para una institución educativa superior. Ellos actualmente tienen una universidad también en Estados Unidos. Hace, quiero ver, 2018 nos estaban ofreciendo a todos los empleados un estudio, inscribirnos en la universidad en Estados Unidos y salir en tres o cuatro años. Si no me equivoco, ya graduado de la licenciatura. Pero, hasta la fecha, hoy que usted está tocando eso, ellos vieron, me imagino que hicieron una investigación de mercado, diferentes tipos de investigaciones. Los desconozco, porque ya eso son cosas que solo los propios macizos lo conocen. Y ahora, nadie comenta nada de eso. O sea, no sé si existe, si existe, porque ya nadie habla de este proyecto, porque si está allá, no sé si le funcionó. Yo me imagino que no ha funcionado, porque cuando algo funciona, inmediatamente todos conocemos cómo va el proceso y todo, ¿verdad? Pero, hasta ahorita, hoy que toma eso, yo me imagino que ellos vieron una oportunidad, perdón, en el exterior para poderse instalar y dar sus servicios educativos, pero algo falló. ¿Qué estrategia les ha fallado? ¿O fue el plan inicial de investigación que falló? Claro, ahí hay que meterse para rebuscarse, por decirlo así, en dónde estuvo el error, o si todo fue error. Pero, cayendo en lo que usted dice ahora, me imagino, yo y mi mente sanas, ahí, vieron una oportunidad, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos todo, pongámoslo. Pero las estrategias le fallaron, o sea, algo, me imagino yo que quizás, o este, como usted dice acá, la fortaleza o la cruz no la hicieron bien, no sé, ¿verdad? Bueno, no me atrevería a decir tanto, porque, ajá, porque, porque no se sabe, pues, hasta ahorita, como le repito, de eso ni se quiere ni mencionar nada ahí en la empresa. Entonces, ahí lo dejo, porque influyen muchos factores, ¿verdad? Me deja un buen lío. Son mentiras, son mentiras. Toda, toda, gracias por el aporte, Marco. Todo proceso debería estar sometido. Lo que estamos viendo en este momento es el diagnóstico mínimo que se debe hacer ante cualquier proceso. Por ejemplo, para obtener un empleo, yo debería de hacerme un diagnóstico. Este es un diagnóstico mínimo. Como, indudablemente, lo que Marco está refiriendo es que tuvieron que haber hecho un estudio de mercado, ¿verdad? Un estudio, indudablemente, de que me ofrece cuál es el interés, cuál es la conformación, ¿verdad? Indudablemente, tuvieron que haberlo hecho. Si no se hace, que no sea la realidad, ¿verdad? Ese es el problema que pasa. Por ejemplo, el día de ahora me abordaba un empresario y me decía, es lógico que la estrategia que debemos impulsar es esto. Y me decía, yo callado, ¿verdad? Yo llegué de invitado. Y me dice, ¿qué pensás, Marvin? Bueno, aquí no hay que ver si es lógico o no es lógico. Hay que utilizar una herramienta que nos dé la garantía de un porcentaje claramente establecido sobre datos. No lo que yo creo, no lo que los demás piensan, sino busquemos los datos. Cuando busquemos los datos, vemos en este caso cuál es la posibilidad de respuesta que le podemos dar. Y él me dijo que lo que propones hay que hacer un diagnóstico. Diagnóstico de capacidad instalada, si nosotros podemos dar ese servicio. Ellos venden un servicio. Entonces, esto que estamos viendo nosotros es un diagnóstico, es el diagnóstico mínimo que existe. Es el mínimo. No hay otro más abajo de este. Estoy enseñando el mínimo. Normalmente solo se quedan enseñando fortaleza, oportunidad, amenaza, debilidad. Pero este cruce ya no lo hacen. Mande Marco. Ay, disculpe, Elika, lo interrumpo. No, 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 por favor, por favor, para eso es. Y en ese punto que usted está tocando es bien importante, porque yo me he fijado mucho ahí en la empresa que pasa eso. Y a mí me llama mucho la atención cuando usted menciona a los empresarios, le consultan a ustedes. Y eso es bien importante, y eso es bien importante, y eso es bien importante, por un punto. A veces la gente, o con las personas, con las jefaturas, gerencias, con quienes se hace el estudio, a veces no opinan la realidad de las cosas. Sino que quieren opinar a conveniencia del que tiene el mayor poder, porque dar bien no es por hacer un buen estudio, que salga un buen análisis, que salga un, ¿cómo le puedo decir? A las mejores estrategias, porque ahí pasa eso. O sea, si el dueño dice, a mí me parece esto muy bien, todo, así, sí, sí, y dónde está el estudio, el análisis y la realidad de las cosas. O sea, decir, si va a funcionar, no va a funcionar. Pero a veces es bien importante el tipo de personas con quienes se consulta también. Y si son sinceros o no son sinceros. Y tiene razón, Marco. Es que sabe cuál es el inconveniente de los que estamos en este negocio. Que si yo le doy por el lado, ¿verdad? Aunque el colega que es el empresario es alguien, pues, un poco más grande que yo. Es una generación adelante que yo, pero es que una vez me va a poder contratar. Pero si yo fracaso, no me vuelve a contratar. Entonces, no le puedo, en este caso, dar un dato solamente porque lo ve bien o porque hay que comprobarlo. Ni siquiera yo me atrevo a decir, por ejemplo, todos los, ahorita tenemos, de acuerdo a Zoom, tengo 98.8 de asistencia. Yo no sé si el 98.8 de asistencia realmente están conectados, pero no sé si todos me están escuchando. Entonces, tengo que comprobarlo. El primer dato que yo obtengo de mi diagnóstico me va orientando. Alguien dice, no, 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 todos estamos con ustedes. No, 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 tengo que saber primero si realmente ese dato que tengo me permite a mí generar una retroalimentación. Por eso este diagnóstico que estamos viendo es el mínimo. Si a ustedes alguna vez le preguntan cuál es el diagnóstico, el mínimo que se puede desarrollar. Usted dice, fue la DAFO. Excelente, porque luego sigue cuadro de doble entrada, porque después sigue perspectiva, en este caso, de ideologización, porque después sigue, en este caso, plataforma, en este caso, estratégica, porque después siguen una serie. Hay un montón. De acuerdo al rubro, de acuerdo a lo que usted quiera, podemos hacer un diagnóstico. Y hay que conocerlo. Yo le soy bien honesto. Me especializo en algunos de ellos, pero no los conozco todos. Cuando alguien me dice, vas a hacer este diagnóstico, le digo, quizás sería bueno que buscara otra persona. Yo soy muy honesto. Cuando no conozco alguna herramienta, no me aventuro, porque prefiero, en este caso, que no me contraten, a que de repente haga, en este caso, le dé algo. Digo, aquí está el negocio de mi vida. Una vez voy a vender. De ahí no vuelvo a vender. Entonces, y si no doy un dato concreto, entonces, indudablemente, me voy a desperfilar completamente. Es por eso que este diagnóstico nos debe de ayudar a tomar decisiones. Porque al final es lo que nosotros necesitamos. ¿Con qué certeza yo puedo saber que la estrategia que voy a impulsar nace de datos concretos, a través de un diagnóstico? Los diagnósticos me dicen cuál es, en este caso, el porcentaje de error. Es como cuando hacen un encuestado, ¿verdad? Y contratan a alguna empresa, ¿verdad? Yo he visto, hace muchísimos años, miraba que una empresa contrataba a algunos estudiantes universitarios y el estudiante universitario agarraba todas las encuestas, se iba para un árbol y ahí llenaba todas las encuestas de acuerdo a lo que es. Y luego la llevaba. Indudablemente, los datos iban a falsear, ¿verdad? Iban a falsear, ¿verdad? Espero que no haya alguno de ustedes que haya participado ya en una encuesta, ¿verdad? Pero el diagnóstico me ofrece a mí una clara referencia de lo que hay. Y mire el primer cruce que vamos a hacer. Hagamos un cruce de oportunidad con fortaleza. Y recordemos en este caso, ¿qué es lo que pasa? Es una estrategia ofensiva. Y lo que vamos a hacer, claramente, es que las estrategias ofensivas buscan sacar el máximo provecho, el máximo beneficio de la oportunidad que hemos señalado mediante la fortaleza que nosotros ya tenemos. Vamos, déjeme únicamente, si usted ve, tengo ya focalizada las dos oportunidades. Voy a escoger la oportunidad número uno. Crecimiento de la demanda de productos saludables. ¿A qué se refiere eso? Existe una creciente demanda de productos lácteos, saludables y orgánicos en el mercado local. Ah, busco en este caso con qué fortaleza lo puedo cruzar. Y me encuentro la fortaleza número uno. Los productos lácteos ofrecidos por la empresa nuestra son de alta calidad y frescura. Lo que ha ganado la confianza de los clientes. Que es la primera pregunta que me hago. ¿Tiene relación la oportunidad con la fortaleza? Pues claro, tiene relación. Y empiezo a hacer una lluvia de ideas. Antes de ver la estrategia, digo yo, voy a relacionar F1 con O1, fortaleza 1, con oportunidad 1. Entonces, la voy a relacionar y hago una lluvia de ideas. ¿Cómo hace una lluvia de ideas, Marvin? A través de lo que en este momento yo les presento. Déjeme acá. Y hago una lluvia de ideas. En este caso. Y la voy presentando acá. Miren. ¿Se recuerda? Vuelvo nuevamente. Y empiezo a colocarle una puntuación. Esta es la de Nils, ¿verdad? La puntuación de 0, 1, 3, 9. Pero hago una puntuación sencilla. Ponga usted de 0 a 5. ¿Cuánta importancia le da a esa estrategia? ¿Y qué hace? Una lluvia de ideas. Por ejemplo. ¿Qué será más importante? ¿Crear una promoción de productos lácteos? Voy a colocar. Esa es una buena, ¿verdad? Porque hago una vinculación de la fortaleza 1 con la oportunidad 1. Primera lluvia de ideas. Promoción de productos lácteos. Número 2. Creo una nueva. En este caso. Una nueva línea de productos lácteos. Orgánicos. Ah, excelente. Se me olvidó. Le voy a poner el peso. De 0 a 5. ¿Qué tan importante será? En este caso una promoción. Quizás le voy a dar 2.5. Ah, y crear un producto. En este caso de calidad orgánico. Que no haya en el mercado. De 0 a 5. ¿Cuánto le pondría? Ah, crear un producto no es tan fácil. Quizás 4. Y empiezo a ver. Cuando yo tenga, en este caso, por lo menos 5 elementos de lluvia de ideas, veo cuál es la puntuación que le he colocado. Y de esa escojo una. Para eso es la lluvia de ideas. Vuelvo a repetir. Cuando hago el cruce de variables entre oportunidad 1 y fortaleza 1, hago una lluvia de ideas y le pongo una calificación de 0 a 5. ¿Y qué es lo que ha salido, Marvin? Bueno, lo que ha salido en este momento, que yo se los presento, es que crucé la O1 con la fortaleza 1. Y mire, ¿qué es lo que dice la O1? No se lo olvide. Crecimiento de la demanda de productos saludables. Mire, estoy hablando de una empresa de lácteos. Existe una creciente demanda de productos lácteos saludables y orgánicos en el mercado. Lo que les es la oportunidad. Está fuera. No depende de mí. Pero puedo influir en ella. ¿Cuál es la que depende de mí? Ah, yo tengo. Mire, la F1. Yo tengo productos lácteos por parte de mi empresa que son de alta calidad y frescura. Y lo que ha ganado una gran cantidad de confianza en los clientes que tengo. Con toda la idea que he hecho, me sale lo primero. Utilizar la reputación de productos de alta calidad que yo tengo para desarrollar y promocionar una línea de productos lácteos, orgánicos y saludables que satisfagan la creciente demanda en el mercado local. Marvin, pero esa era la unión de dos estrategias. Exacto. Para eso es la lluvia de ideas. Para poder crear una estrategia que sea, en este caso, sumativa. Entonces, la fortaleza 1 con la oportunidad 1 me dio la estrategia a esta. Pues digo, a ver, hagamos un alto para que no me le vaya a dar acá un derrame cerebral a alguien. Chat. Chat. Primer cuadrante. ¿Qué es lo que hago en el primer cuadrante? ¿Qué es lo que uno? Por favor. ¿Qué es lo que cruzo en el primer cuadrante? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Dígame si, ¿qué es lo que crucé? ¿Qué variables crucé? Por favor, póngalo ahí. ¿Qué variables crucé? Mencione la variable. Cuando hablo de variables, estoy hablando de fortaleza, oportunidades, amenazas, debilidades. ¿Cuáles fueron las dos variables primeras que crucé? Primer cuadrante. Fortaleza y oportunidades. Excelente. Oportunidades y fortaleza. Excelente. Excelente. Uno más. Ok. Excelente. Excelente. Muy bien. Retroalimentación. Excelente. Excelente. Ese es el primer cuadrante, amigos. Excelente. El primer cuadrante. ¿Qué hago con ese cuadrante? A ver. ¿Qué hago con ese cuadrante? ¿Me defiendo o ataco? A ver. Con las fortalezas y las oportunidades, ¿qué hago? ¿Me defiendo? Ok. Ahí está Graciela. Ataco. Muy bien. Ataco, dice ahí. Elaborar una estrategia ofensiva. Perfecto, William. Excelente. Excelente. Hoy sí puedo dar garantía que el 98% de asistencia que yo tengo, me defiendo. Exactamente, dice ahí. Me defiendo, dice. Veamos si es defender o atacar. A ver, Fátima. Defender o atacar. ¿Son estrategias ofensivas o defensivas? Atacar, atacar. Ok, ok. Excelente, excelente. Recuerde. Defensivas. Me defiendo. Ofensivas. Ataco. Muy bien. Retornemos. Excelente. No, no, no. Mire, qué interesante. Todos están. Todos están. Amigos, solo les motivo. Esto es dinero. Esto es dinero. Cuando a usted, en este caso, le permita, si es que ya está en el rubro y le dicen, tenemos que diseñar estrategias. Bueno, hagamos un diagnóstico como esto. Vamos a hacer un FODA. Ah, fortaleza. No vamos a hacer un cruce de variables. Lo primero que vamos a encontrar es que, en este caso, cómo vamos a atacar. Es decir, la ofensiva, cómo la vamos a hacer. Ok, vamos a buscar la oportunidad, el máximo beneficio que encontremos en las oportunidades. Y la fortaleza que tengamos, la vamos a utilizar. Muy bien. Primer cuadrante. A este se le llama maxi, maxi. Maximizamos la fortaleza y maximizamos la oportunidad. Maxi, maxi. Primer cuadrante. Primer cuadrante. Son cuatro cuadrantes. Significa que, por lo menos, debo de tener cuatro estrategias. A ver. Chat, chat, chat. Excelente, excelente. Muy bien. Bien, acompáñenme. Vamos a hacer el segundo cruce de variables. Vamos a cruzar amenazas con fortalezas. Y mire lo que nos da. Son estrategias defensivas. Fortalezas y amenazas. Estamos acá. Y las estrategias defensivas tienen como objetivo protegernos de posibles amenazas. Usando nuestras fortalezas para buscar estrategias defensivas, iremos combinando cada amenaza con cada fortaleza. No obstante, hay una regla que yo le voy a dejar acá, que no está escrita. Normalmente, entre más variables usted conjunte, más difícil será construir una estrategia. Por lo cual, en la humilde opinión de este servidor, es que vaya uno a uno. Así se llama en México cuando uno va a pasar en una. Usted ha visto cuando dice aquí stop. Allá se llama uno a uno. Yo le preguntaba, en Querétaro, por cierto. Yo le preguntaba a la persona, ¿y qué eso significa? Ah, que primero va a pasar él y luego paso yo. ¿Y eso cómo lo determina? No, ya está determinado. Culturalmente. Eso se encuentra no escrito. Esta es una pequeña referencia que yo le hago a partir de la experiencia que he encontrado con las empresas. Entonces, mi sugerencia es que vaya uno a uno. Busque una fortaleza y busque una amenaza. Y veamos qué construimos. Veamos la primera. Miren, acá abajo está la primera. Vamos a cruzar la fortaleza número dos, que dice que hay una red de distribución. La empresa tiene una sólida red de distribución en San Salvador, lo que permite una entrega eficiente de los productos a los clientes. Y la vamos a cruzar con amenaza número uno. La competencia en el mercado de productos lácteos está aumentando con la entrada de nuevos competidores. Voy a hacer nuevamente una lluvia de ideas. Se recuerda el cuadro. Hago varias lluvias de ideas, varias respuestas, varias cosas que podía hacer y tomo alguna de esas o la fusiono. Y lo que me salía aquí es que fortalecemos la sólida red de distribución de manera progresiva y permanente. Ah, con esta me voy a defender. ¿Por qué? Porque voy a fort... ¿Qué es lo que yo tengo ya? Una sólida red. Ah, no la voy a dejar ahí porque tengo competencia. Hay una competencia en el mercado de lácteos y está aumentando. Es como en el caso suyo. Están aumentando gente que quiere su empleo. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Fortalecerse más en lo que ya es bueno. Pero, pero no solo fortalecerse, sino que ir progresivamente y permanentemente. ¿Qué es progresivamente? Paso a paso y permanentemente. Y no que... No, yo sí. Es que el año pasado subí. Este año no lo he tomado. No es permanente. Entonces, la estrategia que en este caso hemos hecho un cruce entre la fortaleza y la amenaza, hemos encontrado cómo defendernos. Tenemos una fortaleza, pero tenemos una amenaza. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Fortalecer la red que ya tenemos, que es sólida, de la distribución que hacemos y lo vamos a fortalecer progresivamente, paso a paso. Ah, solo este año. No, de manera permanente. ¿Por qué? ¿Por qué, Marvin? Porque el mercado está creciendo y tenemos ya el segundo cuadrante de cruce de variables. Ok. Hagamos nuevamente nuestro pequeño test. ¿Qué variables cruzamos en este momento? Por favor, coloque las dos variables que cruzamos en este momento. Dos variables que cruzamos en este momento. Por favor, en el chat. Las dos variables. Amenazas y fortalezas, dice ahí. Fortaleza y amenaza. No importa el orden. Ok. Veamos. A ver si los demás lo validan. Para que quede grabado. Ok. Ahora conteste la siguiente pregunta. ¿Qué hicimos? ¿Fue defensiva o fue estática la estrategia que utilizamos? ¿Defensiva o estática? ¿Qué piensa? Excelente. 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 Hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Ok. Me parece bien. Me parece bien. Si ahorita yo tuviera que ponerles en el examen, tienen 10. Ok. Tienen 10. Ok. Ok. regalemos un tips para esta, exactamente. Un aplauso virtual, ¿verdad? Lo estamos haciendo súper bien. Estamos haciendo súper bien. Por ahí vi una mano levantada. O es aplauso. Se confundió en aplauso. Preguntas, preguntas, preguntas. Preguntas, preguntas. Si no hago preguntas yo. Nuevamente. Primer cuadrante. ¿Cuál fue? Ya, ya, ya. Ya discutimos. Primer cuadrante. ¿Cuál fue el que cruzamos en el primer cuadrante? Recordemos nuevamente, antes de meternos a los otros dos cuadrantes. Los veremos el día de mañana. Los dos cuadrantes. Y veremos cómo utilizamos las plantillas. Ahí yo se las comparto, las plantillas. Nunca ha sido problema para mí compartirles el material. Al contrario. Si le es útil a usted. Excelente. Fortalezas y oportunidades, dice. Excelente. Ese es el primer cuadrante. Ok. Fortaleza y oportunidades. Fortaleza y oportunidades. Ah, ¿qué más? Solo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De... Veintisiete que están conectados. Y otros veinte. Ok. Uno más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué clase de estrategia ocupamos? A ver. Recuerden qué clase de estrategia. ¿Cómo le llamamos a la estrategia? A ver. Excelente. 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 Muy bien, muy bien. Estoy orgulloso de este equipo porque sé que algunos van manejando. Sé que algunos van en la moto, ¿verdad? No sé cómo escriben, ¿verdad? Pero van en la moto y sé que algunos han llegado cansados y están con dos pupusas y con tal de que el facilitador, en este caso, no se muera de hambre, ¿verdad? De verles comer. Yo sé que están ahí. Ok. ¿Cómo se combinarán los otros dos cuadrantes? Entonces, les espero mañana a las ocho en punto, ¿verdad? Y cuando tengamos los cuatro cuadrantes, ¿qué hacemos con los cuatro cuadrantes? Mañana le tengo, en este caso, la respuesta de lo que hacemos con los cuatro cuadrantes. ¿Qué hacer con cuatro cuadrantes? Y que ya tengo la estrategia. ¿Y cómo los hago? Perfecto. Mañana veremos, en este caso, cómo utilizamos los cuatro cuadrantes y cómo se hacen los cuatro cuadrantes efectivos, eficientes y eficaces. Creo que con la dosis que hemos dado ahora es más que suficiente. Gracias, amigos, por dejarme entrar siempre a la par de ustedes. Entonces, es un honor siempre el estar compartiendo, ¿verdad? Les deseo una feliz noche. Mañana les espero. Por favor, no lo pierdan. Esto vale oro. Esto vale oro. Con esto desarrollamos estrategias. Con esto, ofensivamente y defensivamente, ¿verdad? Coca-Cola dijo exactamente en el 2000, solo nos estamos defendiendo y solo estamos atacando. Nos hace falta algo, dijo. Busquen un artículo. Sí, les hacía falta el DAFO. No estaban haciendo. Estamos hablando Coca-Cola a nivel centroamericano. Le veo el día de mañana a las ocho en punto. Un abrazo. Gracias, de verdad. Muy agradecidos. ¿Verdad? Y estoy muy agradecido que me dejen ingresar y poder compartir con ustedes esto. Feliz noche. Un abrazo. Que descansen. Y gracias por todo. Mañana nos vemos. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Feliz noche a todos. Bendiciones. Buenas noches, mister. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.